Saludos, nuevamente hemos desarrollado otro video para incentivar la enseñanza audiovisual y así poder aumentar nuestros conocimientos con respecto a la fase inicial de la planificación de proyectos. En esta ocasión tenemos el costo horario de equipos, costo bastante predominante dentro del desarrollo de los costos unitarios, lo que requiere de bastante atención y más si estamos trabajando en proyectos de licitaciones para el desarrollo del sector privado o público o el lanzamiento de un producto de consumo masivo dentro de un mercado bastante competitivo. Estos procedimientos de cálculos deben ser lo más real posible con el fin de obtener un costo que satisfaga la rentabilidad final del equipo y que no perjudique los logros en la obtención de licitaciones o aceptación de productos. En fin, como siempre, iniciamos con nuestra primera definición del libro El costo horario del equipo está compuesto de dos tipos, el costo de posesión y el costo de operación. El costo de posesión es aquel costo que garantiza la inversión del capital, los intereses e impuestos y todos los demás costos que inciden para un eventual reemplazo o recuperación del capital invertido en la compra de la máquina. A este costo también le llamamos costos fijos. Entre los costos que componen el costo de posesión o costos fijos tenemos despreciación, interés, seguros, almacenaje, escalación o inflación, mantenimiento y administración e impuestos. De esta página web encontramos donde la Cámara de Comercio Mexicana de la Construcción nos dice Costo horario de máquina, reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en el 2010. Artículo 194 El costo horario directo por maquinaria o equipo de construcción es el que se deriva del uso correcto de las máquinas o equipos adecuados y necesario para la ejecución del concepto de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares que determina la dependencia o entidad y conforma el programa de ejecución convenido. El costo horario directo por maquinaria o equipo de construcción es el que resulta de dividir el importe del costo horario de la hora efectiva de trabajo entre el rendimiento de dicha maquinaria o equipo en la misma unidad de tiempo de conformidad con la siguiente expresión que se muestra en pantalla donde ME' representa el costo horario por maquinaria o equipo de construcción y PHM' representa el costo horario directo por hora efectiva de trabajo en la maquinaria o equipo de construcción considerado como nuevo. Para su determinación será necesario tomar en cuenta la operación y uso adecuado de la máquina o equipo seleccionado. De acuerdo con sus características de capacidad y especialidad para desarrollar el concepto de trabajo de que se trate Este costo se integra con costos fijos, consumos y salarios de operación calculados por hora efectiva de trabajo y RHM' representa el rendimiento horario de la máquina o equipo considerado como nuevo dentro de su vida económica en las condiciones específicas de trabajo a ejecutar y en las correspondientes unidades de medida que debe corresponder a las cantidades de unidades de trabajo de la máquina o equipo ejecuta por hora efectiva de operación. De acuerdo con los rendimientos que determinen en su caso los manuales de fabricantes respectivos, la experiencia del contratista así como las características ambientales de la zona donde se realizan los trabajos. Los costos fijos, costos de apreciación, costos de inversión, costos por seguro y costos por mantenimiento, los costos por consumo, costos combustibles, costos por otras fuentes de energía, costos por lubricante, costos por llantas, costos por piezas especiales y los costos de operación que son los costos por salarios de operación del equipo. Queridos video oyentes, estas dos definiciones que hemos encontrado en la web están más que excelentes, solo nos queda desarrollar la nuestra en la que espero se pueda ilustrar con claridad el significado de nuestro concepto. Costo horario equipo, podríamos decir que es la representación monetaria de los costos fijos y variables necesarios en que se incurren para que un equipo desarrolle funciones dentro de un lapso de una hora, salvaguardando que se desarrolle la actividad de forma correcta y sobre todo se produzca la rentabilidad financiera de la inversión ejecutada en el equipo durante la vida útil que consideramos de dicho equipo. Es decir, que en esta calificación de costos inciden todos los componentes que definimos de la forma siguiente. 1. Costo de adquisición de equipos, valor pagado por la empresa o entidad que adquiere el equipo. 2. Costo de emplazamiento, valor gastado y pagado por la empresa o entidad para que el equipo inicie el desarrollo de sus funciones. Si nos refiriéramos a la compra de una podadora de jardín, es solo llevarla al sitio de trabajo y ya estaríamos usándola, pero si nos refiriéramos a un transformador eléctrico de 100 megavatios que puede satisfacer la energía casi total de una ciudad o la compra de una planta de preparación de hormigón asfáltico, seguro que estos emplazamientos llevan unos gastos adicionales como flete, gastos aduanales, transporte a muelle y de muelle a sitio de emplazamiento, instalación y toda una gama de trabajos para desarrollar su inicio además de la simple compra. 3. Costo de mantenimiento, este es el costo en el que incurre la empresa o entidad para mantener el equipo en óptimas condiciones, el cual de inicio será un porcentaje mayor de mantenimiento que de reparación, y que a medida que pasan los años, este en total aumenta, pero varía la porcentualidad. La reparación se hace mayor que el mantenimiento, pero en el momento en que una empresa guarda un registro adecuado de todos estos datos en sus diferentes equipos, seguro que las diferentes curvas de gasto versus el tiempo le desarrollarán el punto de equilibrio justo en el que el equipo debe ser sustituido. 4. Costo del dinero invertido, todo equipo y sus respectivos gastos para realizar su operatividad debe cargárselo un porcentual, producto que aunque la empresa esté usando capital propio, si hubiese desarrollado préstamos en entidades financiadoras para la compra del equipo, tendría que realizar gastos o pagos de intereses por el mismo. 5. Costo de administración, este costo debería también ser porcentual, pero muchas empresas, producto de la rigurosidad que llevan en sus gastos, ya tienen bien definido que monto debe de asignarse a este acápice, el cual debe contemplar el tiempo que dedica un personal en registrar todos sus pormenores del mismo equipo en insumos, materiales, que se gastan para llevar los detalles del mismo, como son uso de PC, papel, etc. 6. Costo de seguro, este puede variar dependiendo si es un equipo estacionario, móvil o de otra índole, pero debe adquirirsele un seguro que lo cubra para situaciones como robos, incendios, accidentes o malas maniobras operativas. 7. Determinación de la longevidad del equipo, la empresa debe colocar para cada tipo de equipo, la cantidad de años en que desea el retorno del capital de vengado en la compra, emplazamiento y mantenimiento de la operatividad del equipo. 8. Valor de rescate o salvamento, como habíamos mencionado anteriormente, en los costos de mantenimiento y reparación, llega un momento en que el equipo está desarrollando unos gastos excesivos en reparación y por lo general se debe a la longevidad del equipo. Por lo que es pertinente, crear un procedimiento empresarial en el cual se vende el equipo y este valor que produce lo definimos como valor de rescate o salvamento. 9. Compensación de inversión, como todo un negocio en la vida, lo ideal es poner capital en un negocio, pero que éste pueda devolver en un tiempo estimado el capital desarrollado más la inversión esperada, claro, sin que esta compensación se convierta en un motivo para la salida del mercado de la empresa. 10. Impuesto, éste podría variar bastante dependiendo de las reformas fiscales que se desarrollen en el país y también varía mucho dependiendo del país donde se compre el equipo y donde se vaya a ser operado. 11. Costos carburantes, muchos autores con respecto a los motores de equipos pesados en el consumo de gasoil definen que por lo general es un 4% de su capacidad en HP, host power, o nuevos el 3% o usados el 5%, como lo cataloga el autor Hugo Andrés Morales. Pero vuelvo y les rectifico, nadie mejor que ustedes como empresa sabrá mejor cuánto consume cada equipo al momento de que ustedes desarrollen un sistema computacional que registre todos estos pormenores. 12. Costo por llantas, costo en el que incurre la empresa en aquellos equipos que necesitan neumáticos para su movilización, los cuales sufren desgastes y deben ser intercambiados en un tiempo determinado, lo cual este tiempo podría ser mayor o menor dependiendo del camino por el que se esté utilizando este equipo. Vuelvo y recalco, si la empresa tuviese un sistema de software que regulara y registrara este tipo de información, también podría captar este equipo de costos con una mejor apreciación a la realidad. 13. Costo de consumos, energía eléctrica. También tenemos los equipos que no son de combustión interna y que su operatividad física depende de la energía eléctrica, por consiguiente producen un consumo de energía eléctrica. Estos equipos en sus especificaciones traen sus consumos en kilowatt hora, cuando están encendidos de forma pasiva y cuando están encendidos de forma activa, lo cual varía bastante y sabiendo las tarifas en kilowatt hora de su país, se puede determinar el costo del producto de este consumo. Cabe mencionar que dicha definición y procedimiento sostenido para la descripción del concepto costo horario de equipo es bastante similar a la que hemos expuesto en nuestro libro Planeación de Proyectos. Desarrollando todas las operaciones de los ítems antes mencionados, sabiendo la cantidad estimada de horas trabajadas por año y además definido la cantidad de años en que se realiza su valor de rescate, podemos tener de forma exacta el costo horario del equipo y pasar a utilizar este valor del costo horario del equipo dentro de cualquier análisis de costo de las partidas presupuestarias en que incurra el uso del equipo. Bueno, queridos video oyentes, esto a mi parecer son algunas de las consideraciones que debemos desarrollar al momento de realizar un costo horario de equipo. Según mi experiencia, lo único que le puedo desear es que esto le sirva de guía e iniciemos un constante incursionamiento en el desarrollo de lecturas y estudios en el mundo de la planeación y control de proyectos. Solo me toca desarrollar la debida despedida con ustedes y recordarles que se registren como miembro de nuestro blog y ayudarnos a que este sitio sea una verdadera fuente de enseñanza gratuita para la realización de proyectos rentables y factibles en todas las áreas y profesiones. Si deseas seguir viendo más videos con respecto a la planeación de proyectos, solo accede a las direcciones que se encuentran en pantalla o registra la dirección en Amazon para la compra de nuestro libro, el cual te ayudará sobremanera a desarrollar la planeación adecuada con el fin de que tus proyectos, antes de iniciarlos, determines con exactitud el nivel de rentabilidad del mismo y ayude de forma extraordinaria a los gestores, directores o gerentes de proyectos y que realicen una función exitosa en la dirección de proyectos de su empresa. Sin más por el momento, a sus órdenes siempre, se despide Miguel Campuzano. Gracias.